Cuento que hay preocupación, doctor Fernando, aquí en Europa, después de que esta semana Dinamarca informara sobre tres grandes fugas en los gaseoductos submarinos Nord Stream que llevan gas de Rusia a Alemania por el mar Báltico. Según las imágenes presentadas por el ejército danés las fugas son visibles en la superficie porque han causado burbujeros de entre los 200 metros y hasta un kilómetro de diámetro y según reportó el medio de comunicación alemán la Dolce Velle el gaseoducto Nord Stream 2 fue el primero en sufrir desperfectos el lunes y el martes estos afectaron también el trazado de Nord Stream 1. Las filtraciones, doctor Fernando, de mar y compañeros se presentan muy cerca de la isla danesa de Bornholm en las zonas económicas exclusivas de Dinamarca y Suecia y es por esto que la Dirección General de Energía de Dinamarca declaró ayer emergencia en los sectores eléctrico y gasístico subiendo el nivel de alerta a color naranja se dice que este es el segundo nivel de alerta en una escala de 5. La entidad danesa también explicó que estas tuberías, doctor Fernando, muy rara vez se rompen y por eso han aumentado el nivel de emergencia asegurando una vigilancia minuciosa de la infraestructura crítica para poder reforzar la seguridad del suministro. Adicionalmente la marina danesa ha decretado una orden que prohíbe la navegación en un radio de 9 kilómetros alrededor de las zonas de las fugas y también los vuelos a un kilómetro están prohibidos. También les quiero contar que el Instituto Sismológico de Suecia informó que antes de que Dinamarca reportara la fuga en los gasoductos la entidad había registrado dos liberaciones de energía muy cerca de las zonas de fuga por lo que ellos asumieron que eran unas explosiones porque además fueron de manera repentina. Recordemos que como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania y como una forma además de chantajear a Alemania en Europa con el suministro de gas para que no apoyen a Ucrania, Rusia suspendió el gasoducto, el suministro de gas por el gasoducto del Nord Stream alegando fallas técnicas, doctor Fernando, hace varias semanas, pero este sigue lleno de gas y el Nord Stream 2 no está en funcionamiento todavía porque Alemania suspende el proyecto unos días antes de que se diera la invasión de Rusia a Ucrania. Por otro lado, el consorcio que opera estas tuberías que transportan el gas, doctor Fernando, que además tiene a Gazprom, esa gran empresa rusa, como socio mayoritario, advirtió que las fugas halladas no tienen precedentes y que ocurrieron simultáneamente en tres hilos de tuberías en alta mar y agregó una cosa que no me sorprende es que todavía no es posible estimar el momento en que se pueda restaurar la infraestructura de transporte de gas. Mientras tanto, la primera ministra danesa, Mate Frederiksen, dijo que era muy difícil imaginar que se trate de un accidente y puso sobre la mesa, doctor Fernando, la hipótesis de que se trate de un sabotaje por parte de la misma Rusia. Bueno, dramático, pues imagínense ustedes saliendo gas por el peligro que eso representa, Cindy. Y aparte la falta del suministro, porque recuerda que Alemania depende más en su mayoría de ese gas ruso y ya cambió la estación, ya estamos en otoño y normalmente por esos países el otoño siempre pega ya no bastante el frío. En Suecia, en Dinamarca, en Alemania, se necesita el gas. Ave María, por Dios, quisiéramos tener buenas noticias para darles, las noticias son muy preocupantes, las que vienen de la Florida inmensamente, las noticias de Colombia no son buenas, las noticias que nos está dando en este momento Cindy sobre el gasoducto, ¿no? Es el gasoducto. Sí, señor, el gasoducto, el Nord Stream, sí, el que lleva gas de Rusia a Alemania y, bueno, otras partes de Europa también por allí y pasa directamente por debajo, obviamente, del mar Mártico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.